Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huercalovera. Almazara, las canalejas. En nuestras instalaciones, elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así, el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocerlos. Venta directa al público. Almazara, las canalejas. Barriada, las canalejas. Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La labor incansable de los ganaderos está con nosotros desde que nacemos. Y nos acompaña durante toda la vida. Somos una sociedad consciente de lo que es y gracias a quien lo es. Y esta es una actividad imprescindible para ser quienes somos. SEPOR. 50 aniversario. Somos parte de tu vida. Susешь de la Almanzora. Y esta es una actividad imprescindible para ser quien recibí. Gracias por ver el video. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAG Los Guiraos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos Now look to you children, mama's going to work now and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. Yeah, all right, we'll tell him, mama. 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 La reciente conferencia abierta de agua celebrada por el Partido Socialista Obrero Español Murciano en la localidad de Torre Pacheco sirvió para analizar el estado de los recursos hídricos y las posibles aportaciones para contar con más dotaciones de agua que ayuden a solucionar el grave problema de sequía que padece el sureste español y donde los agricultores de Almería, Murcia y Alicante sufren con dureza la carencia de agua. El encuentro contó con la presencia de 400 empresarios y agricultores afectados así como dirigentes socialistas regionales y nacionales. Entre ellos el nuevo responsable del Partido Socialista Obrero Español de Murcia, Diego Conesa y la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, quienes durante la celebración de la conferencia escucharon las opiniones y aportaciones de los representantes de las distintas organizaciones agrarias, universidad y sindicatos agrarios. El alcalde bachiquero Antonio León abrió la conferencia para que seguidamente la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Charo Quesada, presentara al presidente del Sindicato Central de Recantes del Acueducto Tajo Segura, que centró su discurso en relatar la importancia del trasvase Tajo Segura y reclamar medidas urgentes para combatir la sequía. Hemos pasado a ser regiones precisamente de progreso y de futuro donde cientos de miles de personas provenientes de otros países vienen a buscar un presente y un futuro para ellos y sus familias. Abastece actualmente a más de dos millones de personas de cuatro provincias, Albacete, Murcia, Alicante y Almería. En concreto, 91 ayuntamientos en condiciones normales de uso y de funcionamiento del acueducto Tajo Segura se benefician en sus hogares de este agua. 34 ayuntamientos en Alicante, 2 en Albacete, 43 en la región de Murcia y 12 en la cercana provincia de Almería a través de Galaxa. Se están planteando próximos abastecimientos a la llanura manchega. En total serían otros 59 municipios los que recibirían aguas procedentes del trasvase Tajo Segura. Pero si nos vamos a datos del Instituto Nacional de Estadística, la importancia que tuvo el trasvase Tajo Segura se ve en las gráficas de crecimiento poblacional. Los municipios de las regiones de las tres provincias donde está asentado el trasvase crecieron un 111% desde los años 70 hasta el año 2012. Por contra, en el resto del país solamente incrementaron su población en un 47,9%. El trasvase Tajo Segura aparte tiene una función medioambiental que muchas veces obviamos porque cada vez que en esto pecamos los que estamos en este sector le damos una importancia fundamental a la generación de riqueza que también tiene su importancia, como no, y ahora hablaré de ella, pero no es menor la importancia que tiene para estas regiones semidesérticas y la llegada del agua. En la Cuenca del Segura, en concreto, estamos hablando de aproximadamente 44 millones de árboles, una masa arbórea importantísima y fundamental para nuestras regiones que dependen directamente del agua del regadío. Habría que añadir unas 73.000 hectáreas de hortícolas que forman un manto verde y todo ese conjunto, todo ese conglomerado, hace una función fundamental de sumidero de CO2. También, también, el trasvase Tajo Segura en tiempos ha auxiliado, y llegado el caso podría hacerlo, a las tablas de Daimiel para las que están destinadas en periodos de emergencia 20 hectómetros que llegarían a través de la Cuenca de Tajo Segura. Evidentemente, como he avisado antes, también el trasvase Tajo Segura es generador de riqueza. Más allá de las macrocifras, voy a hablaros de cifras muy específicas. El trasvase, su entramado, sus 80 comunidades asentadas en tres provincias, suponen un total del 67% de la producción hortícola del país y un 24% de la fruta que se produce en este país. En conjunto, las tres provincias generan el 44% de lo que exportamos fuera del país. Hay datos realmente curiosos e importantes que hablan de la importancia que tiene la escasa agua que nos llega a estas regiones, la relevancia que tiene lo que somos capaces de crear con esa escasa agua. En concreto, en Alcachofa, por ejemplo, estamos rondando el 91% de la producción nacional, en Lechuga, el 92%, en Pimiento, el 88%. Estoy hablando de datos actualizados, de datos, la última actualización que es de 2016. En Tomate hablamos del 74% de la producción nacional, en Apio del 92% nacional. ¿Va a entender esto la famosa frase que es un poco la marca, la divisa que define a este regadío de huerta de la huerta de Europa? Efectivamente, ahora más que nunca nos hemos convertido en la auténtica huerta de Europa. ¿Y cómo funcionamos aquí? Hoy, yo, el modo de funcionar, levantino, lo he denominado mapa de la necesidad. Y en ese mapa de la necesidad, el punto neurálgico de la necesidad está precisamente en estas tres provincias que están muy alejadas de la bondad climatológica que visita al conjunto del país. Los agricultores pagamos los precios más altos por metro cúbico del agua de todo el país. Pero es que no solo los agricultores, los propios ciudadanos levantinos estamos pagando el agua más cara. Y esto, evidentemente, yo estoy intentando de trasladarlo a la sociedad civil, de trasladarle la idea de que precisamente por lo que mencionaba antes, por el hecho de pertenecer a una región abandonada de la bondad climatológica, estamos sufriendo en nuestras economías domésticas unos precios excesivamente elevados en comparación con los del resto de nuestros conciudadanos españoles. En concreto, la comunidad, la región burciana, paga el parámetro unitario, el metro cúbico, lo paga el coste unitario, es de 1,84 euros. Muy alejado, evidentemente, de los 0,60 que pagan en Asturias o 0,69 que pagan en Aragón. No, solamente se nos acerca, y empieza uno a tener complejo de isla, se nos acerca Canarias, que tiene su coste unitario fijado en 1,72 céntimos de euro. Ese mapa de la necesidad también arroja cifras cuando hablamos de reutilización de aguas depuradas. En esta región se reutiliza, la mayor parte de esa reutilización va a parar a regadío, el 98% de las aguas que depuramos. La Cuenca del Segura reutiliza el 28% del total del agua que se reutiliza en el conjunto del país. Volvemos otra vez a ese complejo de islas. Solamente se acercan a estos ratios las islas Baleares, que se sitúan en torno al 7,52% de reutilización de las aguas que depuran. Cuando nos planteamos esta situación, nos damos cuenta de que yo le he traslado a mis agricultores que lo han hecho bien. Es decir, ante las apuestas que el Estado ha tenido, las escasas apuestas que el Estado ha tenido para traer agua a estas regiones, los agricultores han sabido funcionar bien, se han adaptado a las circunstancias, han sabido aprovechar con extremada precisión y efectividad todos los recursos que nos han llegado. Pero necesitamos soluciones. Las soluciones, no os quepan duda, van a seguir pasando por modernizar, seguir indagando, investigando en técnicas de ahorro de agua, evidentemente por seguir reutilizando y mejorando la calidad de las aguas depuradas, ampliar, ministra, las desaladoras creadas bajo tu mandato, reutilizar esos volúmenes que ahora son importantísimos y para los que el Ministerio no tiene previsto absolutamente nada a partir del mes de junio, cuando tengamos una ampliación de la desaladora de Torrevieja. No tiene nada previsto para recircular ese agua. Ese agua no va a llegar a todas las comunidades de regantes, solamente podrán disfrutar de ellas las comunidades de regantes de su entorno. Y, evidentemente, el sindicato, y así lo dice un estudio que encargó a una consultora, estima que una posible solución, también en concordancia con lo que ha dicho Jesús Navarro, se basará en el aporte de agua proveniente de otras cuencas. Pero, en definitiva, más allá del debate ideológico que esto último pueda suscitar, y como cierre final de esta intervención, el agricultor lo que quiere es agua. Quiere agua de calidad y con un precio que le haga ser competitivo en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros del país denominado España. Después hizo uso de la palabra el presidente regional y secretario de organización estatal de COAC, que calificó de caótica la situación actual de la cuenca del Segura, mostrando su decepción con la falta de soluciones, criticando la inseguridad jurídica del memorándum y aventurando una catástrofe en los mercados. Después dejó clara la postura de COAC en materia de agua. A veces no es del agrado de todos, ¿no? Cuando se dicen las posturas y las opiniones sobre las soluciones que se pueden aportar en una situación como la que tenemos. Y es verdad que hoy habla muchísima gente del agua. Tenemos cientos y cientos de organizaciones, asociaciones, y eso no es malo, eso es bueno. Lo que es malo es cuando luego vienen las reuniones, por ejemplo, para la elaboración del plan de cuenca, reuniones comarcales y nos encontramos dos o tres, ¿no? Porque esto tiene también una realidad. Ahora mismo estamos en una situación absolutamente caótica dentro de lo que es la cuenca del Segura. Pero imaginemos, y ojalá y sea así, que lloviera arriba y abajo y se calmara de alguna forma la situación. Ya se oiría menos y se hablaría menos del agua. Por tanto, esto es una realidad. La realidad es que es triste cuando se elaboraba el último plan de cuenca del Segura en las reuniones comarcales que se hacen en distintas poblaciones encontrarse solamente con el sindicato central y no haber nadie más para aportar cosas, porque luego al final esos planes de cuenca son los que van a dirigir durante bastantes años las directrices del agua, ¿no? Hemos tenido, la verdad que como organización, pues hemos tenido muchísimas decepciones. Muchísimas decepciones porque a veces no se ha entendido. En el 2014, recuerdo, porque estamos aquí en el campo de Cartagena, estamos en Torre Pacheco, que pedimos un decreto de sequía precisamente para solucionar algo que en los últimos meses, en el último año, ha sido un gran problema en el campo de Cartagena, que son los pozos donde surtían de forma importante a la agricultura de la comarca, ¿no? Impedíamos aquel decreto de sequía precisamente para poder acoplarlo a la legalidad y dar una solución. Aquello fue bastante criticado y poco después surge el gran problema que hemos estado, y lo tengo que decir así, el sector agrario y concretamente el campo de Cartagena, trabajando, pidiendo soluciones, pidiendo que se arreglara el tema hasta que de una forma espectacular estalla y luego hay una parte de la sociedad que le echa la culpa a la agricultura, que no digo que no tengamos una pequeña parte, sin duda, pero no toda la culpa, ¿no? Por tanto, a veces en ese trabajo se hace triste el que no se reconozcan, y con el tiempo se reconozca algo que si se hubiese hecho antes seguramente no hubiese causado los problemas que ahora mismo tenemos. Haciendo una pequeña historia que ya la sabéis y la conocéis perfectamente dentro de la región, la verdad es que desde que llegó el trasvase sobre los años 80 no se ha hecho absolutamente nada, excepto, como bien decía el presidente del sindicato, las cesadoras que hizo Cristina Narbona. Es así, y eso es irrebatible. Lo hemos utilizado muchísimo el agua, lo hemos utilizado de un sitio para otro. La primera propuesta que hubo en su momento, desde mi punto de vista lo más razonable, en este caso de Borrell, la interconexión de Cuenca en su momento, era lo más razonable entonces y sería lo más razonable ahora, aunque como bien decía él el otro día, los tiempos han cambiado, y es verdad que han cambiado, la verdad. Esto se derogó porque no valía, y entonces apareció el Plan Hidrológico Nacional, que ese sí valía, y al final ni plan hidrológico ni interconexión de Cuenca ni nada. Y aparece, para preservar el trasvase tajo segura, el memorándum, que daba seguridad, decían que daba seguridad jurídica a lo que es el trasvase tajo segura. Cuando a mí me hablan de seguridad jurídica, pues la verdad es que los que estudiamos en su día y nos decían la retroactividad de las normas, la seguridad jurídica, nos criamos una cosa que luego la realidad no ha demostrado otra. Entre otras cosas porque no me llevan muchísimas decepciones con esa seguridad jurídica, entre otras cosas, por ejemplo, en las energías renovables, ¿no? Pero daba seguridad jurídica el memorándum en lo que era el trasvase tajo segura. Nosotros criticamos duramente el memorándum porque decíamos, y era algo muy básico, que el memorándum es bueno siempre y cuando haya muchísima agua arriba y haya muchísima agua abajo. Por tanto, eso estaba garantizado. Pero en las situaciones normales de la cuenca nuestra, que no suele haber o no suele suceder eso, el memorándum era una auténtica catástrofe. Y catástrofe que la vamos a ver a partir del 1 de enero, que ya llegamos, digamos, al último escalón de los 400 hectómetros y que, como bien decía el presidente del sindicato, llevamos muchísimos meses sin poder trasvasar porque no lo permiten los niveles y dudo de que se permitan de forma rápida, o sea, próxima. Yo espero que sean muchísimos meses, por desgracia, de que esto siga exactamente así. Por tanto, los que en su día recogimos firmas precisamente por estar en contra del memorándum, también nos decían que estábamos medio locos, casi siempre, pues la verdad es que no habíamos desencaminado, por desgracia. Entre otras cosas, porque los que regamos, es decir, los agricultores, los que somos agricultores, que necesitamos el agua, lo que necesitamos es, como bien decía el presidente del sindicato, agua de buena calidad y a buen precio. Y no nos vale aquello de que el agua más cara es la que no tenemos. No, porque a mí el agua a 70, 80 o 90 céntimos no me vale absolutamente para nada si tengo que vender el brócoli a 25 céntimos. Y la verdad es que para arruinarse uno puede saber mucho, pero eso es lo más sencillo, por tanto, no nos vale. Es verdad que estamos ahora mismo en una situación de sequía general, no lo vamos a negar. Es verdad que en España tenemos una situación dura, muchísimas comunidades autónomas. Es verdad que hay una diferencia entre el sureste español y esta zona, porque aquellos son sequías coyunturales, que por desgracia seguramente se van a hacer más frecuentes, porque el cambio climático lo tenemos y ha venido para quedarse. Pero nosotros tenemos una sequía estructural. O sea, lo raro es que no tengamos sequía. Pero también es verdad que la situación que tenemos ahora mismo es una situación que se agrava muchísimo más. Y estas sequías que antes venían, como luego dicen, oye, ¿el cambio climático existe o no existe? Bueno, pues evidentemente que existe. Ya no solamente por los aumentos de temperatura, sino porque lo que pasaba antes cada 10 o 12 años, ahora ya nos viene cada dos o tres años. Y, por tanto, esa frecuencia es la que nos hace más difícil, sobre todo en las zonas como en las que estamos, que es el sureste, y una zona ciertamente muy delicada y desértica. Y la situación que tenemos ahora mismo en la región de Murcia, o sea, perdón, en la cuenca del Segura, lo ha explicado el presidente del sindicato, yo quiero también decirlo desde el punto de vista de la realidad, lo mismo que él lo ha dicho, es que tenemos zonas donde ya no se puede regar, tenemos, como sabéis, el campo de Cartagena, donde los pozos siguen absolutamente igual, inutilizados, tenemos comunidades de regantes donde ya no tienen dotación, es decir, que no se puede, otras donde solamente te dan dotación para regar lo que está plantado y no se puede plantar, con lo cual esto puede y va a producir una catástrofe. Ya no solamente en los mercados, que como bien sabéis, lo de la huerta de Europa, que ha costado muchísimo trabajo, es verdad, de poder introducirse en ellos y no estamos solos, tenemos muchísimos competidores detrás esperando de que fallemos para aprovecharse de eso y eso va a ser un gran problema y sobre todo porque el presidente del sindicato daba las cifras de lo que representa. Yo, esas cifras son reales, es decir, la agricultura en la región de Murcia supone para el PIB las cifras que conocéis, pero sobre todo el mensaje es que el agua en la región de Murcia lo que hace es que vivan miles de familias, simplemente que vivan miles de familias, unos que viven de la agricultura y otros que viven dependiendo de esa actividad y esa familia es a lo que tenemos la obligación, todos tenemos la obligación de preservarles, de que sigan viviendo de su actividad, independientemente de que seamos maravillosos como Huerta de Europa, que representemos 5.000 millones dentro del sector agroalimentario, es que viven familias y tienen que seguir viviendo y la situación que tenemos ahora mismo es esa, es decir, que no tenemos en una parte importante de nuestro regadío, de todas esas comunidades de regantes, no tenemos agua para regar, ya no se está plantando y eso es una situación que parecía que no iba a llegar, es como lo del lobo, pero ha llegado. La postura de la COA con respecto a la situación del agua es la siguiente, el siguiente del sindicato, que vamos a apoyar siempre en las reivindicaciones de los trasvases externos, sin duda alguna. Nosotros nos parece que lo más razonable, sin duda alguna, es hacer una interconexión de cuenca, no para la cuenca del seguro, para todo el Estado. Nosotros no podemos pedir y que los otros tengan una deficiencia porque eso es absolutamente injusto y lógico y no sería posible, ni mucho menos. Pero sí una interconexión razonable en un país razonable sería lo más justo. Y sin duda alguna, presidente, cualquier reivindicación de este tipo nos va a tener a nuestra organización siempre apoyándote, sin duda. Dicho esto, el 29 de julio de este año es una fecha, no se me ha quedado nunca grabado o fecha de aniversario, ni de cosas interesantes o no interesantes, pero esta sí se me va a quedar grabada. El 29 de julio de este año hicimos una rueda de prensa donde dimos como alternativa paralelo a la reivindicación de los trasvases que había que ser pragmáticos y que, indudablemente, había que trabajar en la desalación. Y había que trabajar en la desalación más pronto que tarde, porque si no, íbamos a tener un problema grave. No sabéis la cantidad de mensajes, de insultos y de barbaridades que tuve que escuchar, porque ya me había vuelto antimurciano, me había vuelto antitrafasista y me había vuelto poco más o menos que como el lobo de la región, ¿no? Uno de los lobos de la región. Seguramente me criticaban alguien que no había nacido en Murcia, seguramente alguien que no era agricultor y que vivía de la agricultura y seguramente todas esas cosas. Pero tuve que soportar, la verdad, una serie de críticas impresionantes. Curiosamente, a los 10 o 12 días aparecen noticias, van apareciendo noticias de que había una macro desaladora presentada en el colegio de ingenieros que había una serie de proyectos y precisamente parte de quien habían metido esos proyectos eran los que me criticaban. Con lo cual, esto parece un auténtico disparate porque yo ya decía que creía solamente en la desalación. Yo dije y digo porque me parece lo más razonable es que hemos estado 40 años esperando que lleguen, no ha llegado nada y hay que ser pragmáticos porque yo necesito el agua para regar mis plantaciones para poder vivir. Y entonces dijimos que había que trabajar en la desalación y lo seguimos diciendo pero en la desalación no de cualquier manera. Nosotros queremos en las desaladoras que sean públicas, que el agua sea pública, que la distribuya a las comunidades de regantes. Tenemos las figuras perfectamente hechas en la región, tenemos el sindicato, tenemos la cuenca para distribuirlas entre todas las comunidades de regantes. No aceptamos de que sean desaladoras privadas, se pueden hacer, pero la filosofía nuestra es que el agua tiene que ser pública para todos porque a mí me contaban y me contaba mi padre que yo que soy de Lorca que cuando estaba la subasta en Lorca subían a subastar el agua, llegaban con las manos metidas en los bolsillos, los que no tenían mucho dinero dentro de los bolsillos no podían nunca comprar el agua y se bajaban otra vez con las manos metidas en los bolsillos. Y eso es una situación que no podemos dar lugar en una región que ya ha pasado eso. Por tanto, nuestra postura sin duda es de hacer dos, tres, cuatro, las que hagan falta, cumpliendo los requisitos medioambientales que por supuesto no debe de haber ningún problema macro desaladoras. La gran diferencia que hay hoy con respecto a cuando se hicieron las que están hechas son dos. Una, que la tecnología ha avanzado, lo que entonces costaba para hacer una desaladora hoy vale muchísimo menos. Esas desaladoras tienen que estar conectadas a energías renovables que es lo único que tenemos en esta región natural que es el sol. También nos ponen impuestos por tener el sol, dicho sea de paso. Naturalmente no puede haber ningún coste lo que es la red eléctrica, o sea, la red eléctrica española que es del Estado y yo creo que el abartamiento hoy es importantísimo. Pero hay dos cosas que hay que solucionar en la desalación, no lo olvidemos. Dos cosas importantísimas. Una, el boro y el carbono porque las tierras se machacan con el agua y se puede solucionar técnicamente, lo mismo que se han solucionado, estamos quitando los nitratos y todo lo demás, sin duda alguna se puede solucionar y el costo del agua que salga un agua a un precio muy razonable. Termino solamente con algo que seguramente mucha gente no comparte. Yo creo que habría que hacer en la región también un plan hidrológico regional donde se haga una auditoría. Todo no vale y lo que no vale esta organización no lo va a apoyar. Posteriormente intervino una representante de la Universidad de Murcia que dedicó su ponencia a repasar el actuar marco normativo del agua y también a expresar su opinión sobre la creación de una figura jurídica que dirija la política hídrica y recordando por último que la Unión Europea también tiene que tomar decisiones en cuestiones de normativa. Siguiendo un poquito el precedente que ha creado el presidente del sindicato central yo voy a empezar también con un poema de un poeta murciano yo creo que todos lo conocemos ¿verdad? Voy a recitar las primeras líneas las primeras palabras de la cancera de Vicente Medina incluido en su Aires murciano maravillosos Aires murcianos que yo creo que describe verdaderamente la situación en la que nos encontramos actualmente y que venimos padeciendo de forma cíclica como todos sabemos en esta región y en esta cuenca ¿pa' qué quieres que vaya? Perdón ¿pa' qué quieres que vaya? Pa' ver cuatro espigas arrollas y pegas a la tierra pa' ver los sarmientos ruines y mustios y esnúas las cepas sin un grano de uva ni tampoco siquiera sombra de ella Esto se escribió en 1898 y lo que pone es de manifiesto que es una situación la falta de agua en el sureste español es una situación cíclica sequías y periodos de sequías han existido a lo largo de los años y no solamente en España en el sureste peninsular en Europa también hay estudios que demuestran que incluso que han demostrado que hay constatación histórica y científica de que por ejemplo en el periodo en el año hidrológico 1773-1774 se produjo un acusado descenso de los ríos que llegó incluso a poder atravesarse andando el Danubio por lo tanto estas son situaciones que como bien se ha puesto también de manifiesto cada vez se están repitiendo con más frecuencia e intensidad que ocurre que la región de Murcia la cuenca del Segura pues por desgracia tienen un carácter repetido periódico cíclico recurrente ¿verdad? por eso todas esas cuestiones que todas las decisiones todos los acuerdos todas las políticas que se adopten en un asunto tan vital importancia como es el agua pues merecen la consideración de cuestiones de Estado son cuestiones que deben ser adoptadas con una visión integral integrada y sobre todo nacional bajo mi punto de vista creo que es fundamental el desarrollo de políticas estatales fuera de como también se ha hecho aquí de la sigla fuera de los colores y con una visión siempre global integradora y velando siempre por el interés general procurando el interés general de la nación y del país en el que nos encontramos que el derecho de aguas o España cuenta con un derecho de aguas con un marco normativo maduro en materia de aguas maduro y estable maduro pues lógicamente porque siempre hemos estado España siempre ha estado sometida como les digo a una serie de sequías recurrentes intensas que afectaban a buena parte de la población y que se convertían en un problema social por eso desde muy pronto desde muy pronto España se dotó de una ley de aguas de un marco que con carácter integrador y general reguló las cuestiones relativas al agua se llamó o se le calificó el primer código mundial de aguas y es nuestra ley de aguas de 1866 así que desde 1866 España y sin ningún parangón a nivel internacional nos tenemos que remontar desde luego muy lejos y a todo no viene a la cabeza el código de Amurabi no existía ninguna norma que con carácter integral regulara todas las cuestiones relativas al agua en una nación en un país como les digo fue calificado como el primer código mundial de aguas pues desde entonces no hemos dejado de tener una norma que con carácter general regule todas las cuestiones relativas como les digo a los recursos hídricos la del 76 fue modificada en el 79 perduró fíjense en la época en el siglo XIX con esta ley del péndulo donde se modificaba todo incluidas las leyes nuestra ley de aguas sin embargo se mantuvo vigente hasta 1985 en que se aprobó la ley de aguas del 85 y esta a su vez fue modificada en pocas ocasiones la más importante en el 99 para crear una serie para introducir una serie de reformas que una vez más venían a dar respuesta el derecho siempre va detrás de la realidad la verdad los legisladores siempre van regulando después para dar una respuesta a lo que sucede en la realidad pues en el 99 con la ley 46 y 99 se modificó la ley de aguas del 85 para dar entre otras para introducir un instrumento entre otras medidas que venía a dar una cierta respuesta legislativa a una de nuevo crisis hidrológica que estaba apareciendo España la del 92 95 la de los años hidrológicos 92 o 95 se introdujo el mercado del agua pues bien fíjense del 85 99 y finalmente se refundió el texto en 2001 de modo que por eso califico nuestro derecho de aguas como un derecho maduro maduro porque data incluso del siglo XIX y estable porque esto ha sido sometido a escasas reformas o a reformas de calado pero cuantitativamente no muy importantes bien como les digo en el 99 se introduce una figura que yo creo que puede resultar de interés porque aquí en la cuenca del segura se ha puesto en práctica lógicamente solo se han puesto en práctica en las cuencas deficitarias el segura el júcar el guadiana que son los mercados del agua bueno pues esta son son dos instrumentos distintos que fueron hay que decirlo muy contestados en el 99 cuando se introdujeron y por ello el legislador fue bastante prudente se incorporaron fueron soluciones traídas de derecho comparado habían experiencias en Chile habían experiencias en Australia en México y el legislador lo adaptó lo incorporó a nuestro derecho español fue muy contestado como les digo porque se hablaba de esa privatización del dominio público que bajo mi punto de vista nunca existió pero el hecho de que esa contestación social política parlamentaria existiera hizo que se cristalizara se incorporara a nuestro derecho con un cierto carácter restrictivo de forma que esta figura se encorce todo tanto que resultó prácticamente inutilizable y hubieron de producirse reformas vía decreto ley para que se flexibilizaran y se pudieran celebrar esos contratos que ciertamente el sindicato central de regantes de segura la mancomunera canales del Teivilla y algunos regantes también de Andalucía han sido prácticamente los únicos que han puesto en marcha y han utilizado no han habido reformas más importantes sí que han habido regulaciones fuera del derecho de aguas en materias tan fundamentales como por ejemplo la reutilización tenemos nuestro real decreto de 2007 que ha sido también novedoso y súper importante en la medida en que ahora mismo en Europa se está regulando se está intentando aprobar una normativa en materia de reutilización y están utilizando estándares que están por encima incluso de nuestro real decreto nosotros tenemos que decir que lo tenemos regulado estamos utilizando haciendo una reutilización con unos criterios bastante rigurosos bien de modo que desde la perspectiva de la evolución de nuestro derecho de aguas o desde el análisis global lo que me permiten en estos minutos del pronunciamiento que puedo hacer sobre el derecho de aguas que tenemos creo que tenemos un marco normativo suficiente por supuesto que puede ser mejorable ya lo creo que puede ser mejorable por ejemplo en mercado de aguas se puede mejorar por supuesto se pueden revisar algunos de los algunas de las regulaciones sobre todo el artículo regulador de la utilización de las infraestructuras intercuencas se puede impulsar a propósito de lo que decía el representante o el presidente de COAC se puede impulsar un banco de aguas pero no solamente en las cuencas yo creo yo apuesto por un banco de aguas nacional integrado en esa política de estado que creo que debe venir pues bien la normativa todo es mejorable susceptible de mejora pero creo que tenemos un marco suficiente para poder avanzar donde detecto yo como estudiosa o una persona que sigue un poco la normativa y su aplicación donde denoto yo tal vez la falta en el marco institucional en lo que se llama la institucionalidad del agua necesitamos una administración que aplique sin miedo las normas que autorice por ejemplo volviendo al contrato de cesión al mercado del agua que tal vez sea lo más novedoso y lo que está utilizándose en buena medida por las cuencas demandantes de recursos que autoricen tiempos ágiles y sin temor los contratos de cesión que están autorizados entiendo el temor de los funcionarios cuando existen territorios en nuestro país que se dedican sistemáticamente a impugnar a llenar de conflictividad judicial los contratos de cesión que se están autorizando por lo tanto de hecho el último ha sido incluso objeto se ha llevado a fiscalía se ha denunciado ante fiscalía y el ministerio pues tiene que luchar contra esta situación de modo que insisto marco normativo estable marco normativo maduro necesidad de una administración fuerte que quiera o que aplique la norma que existen las normas que existen y sobre todo institucionalidad y en esa institucionalidad yo aporto la idea una posibilidad es crear una autoridad independiente del agua por qué no señores la tenemos en otros sectores importantes de la política nacional por qué no una autoridad independiente y subrayo independiente que pueda en el marco de la normativa y en el marco de las atribuciones que se le puedan conferir que gestionen en coordinación como no con las confederaciones hidrográficas todos sabemos la falta de medios personales materiales las excesivas competencias que se atribuyeron por la ley de agua de 1985 a las confederaciones hidrográficas que se manifiestan incapaces de continuar por qué no creamos un ente independiente que con un carácter global y desde una perspectiva nacional gestione y asuma competencias que le permitan estas actuaciones globales en coordinación insisto con los organismos de cuenca y por supuesto con el pleno respeto de la planificación hidrológica a nivel estatal de modo que España marco derecho de aguas estable reforzamiento tal vez del ámbito institucional pero no quiero concluir mi intervención estas palabras sin mirar o salir de las fronteras de nuestro país porque Europa creo que tiene que desempeñar un papel más importante en este ámbito me pueden decir ustedes que por supuesto Europa ha regulado las cuestiones relacionadas con el agua por supuesto y sin duda son muchísimas las directrices los reglamentos las directivas las normas las decisiones los documentos que existen en materia de aguas pero no me pueden negar que el enfoque que Europa viene adoptando de su normativa de su derecho europeo de aguas atiende fundamentalmente como es lógico por el peso que tienen aquellos países que inciden en esta política atienden a una perspectiva cualitativa del agua es decir son normas que tratan de proteger fundamentalmente la calidad de las aguas que muy bien por supuesto que tenemos que tener unas aguas de calidad desde luego que sí pero qué pasa con el efecto cuantitativo qué pasa con las sequías que hemos visto que se padecen en España que hemos visto que se padecen también en Europa sobre todo en el centro en el este y en el sur europeo yo creo que Europa tiene que dar un paso tiene que dar un giro en su política de aguas tiene que aprobar por qué no una directiva de sequía creo que es necesaria tenemos hasta de inundaciones pero claro el peso que tienen los países que padecen la falta de recursos hídricos pues no es el que debería yo creo tal vez para reorientar que es lo que yo quiero manifestar aquí la necesidad de reorientar la política europea de aguas porque la sequía a veces se contempla pero fíjense en la directiva marco que no es tal sinceramente es una directiva que vela por la protección de la calidad de las aguas no es una directiva como ella quiere se autodefine una directiva que quiere dar una visión integrada de todas las cuestiones relacionadas con el agua no es una directiva que atiende fundamentalmente a problemas de calidad del agua pues bien desde esa perspectiva trata las sequías para convertirlas en una causa de exoneración de las sanciones que se pueden imponer a los estados cuando no cumplen los criterios de calidad sus aguas dentro de los plazos a que nos someten pues bien porque no Europa creo que debe tomar una reorientación en esta materia sería además un ejemplo de coordinación importante porque podría incluso elaborar mapas de sequía podría dotarse de una serie de instrumentos que permitieran actuar a todos los países y bajo un paraguas entiendo yo europeo que impone una serie de obligaciones que tal vez de esta manera podrían hacer a los países implicados adoptar incorporar esa normativa y adoptar decisiones concretas bien por mi parte concluyo diciendo subrayando algo que yo creo evidentemente no he descubierto en el Mediterráneo creo que todos sabemos no tenemos una solución taumatúrgica tenemos que adoptar decisiones valientes pensando en el interés general pensando en la nación española e integrando las numerosas posibilidades que tenemos desalación reutilización interconexión de cuencas banco nacional del agua porque no autoridad única autoridad independiente del agua una serie de medidas que nos permitan avanzar entiendo yo siempre en la única senda que debe avanzar un país persiguiendo el interés general del mismo la labor incansable de los ganaderos está con nosotros desde que nacemos y nos acompaña durante toda la vida somos una sociedad consciente de lo que es y gracias a quien lo es y esta es una actividad imprescindible para ser quienes somos SEPOR 50 aniversario somos parte de tu vida suministro calidad explotación y producción avalan la existencia de aguas de la almanzora aguas de la almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas valle de la almanzora y varios municipios avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental explota el trasvase negratina almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir aguas de la almanzora cruce de San Francisco sin número apartado de correos 118 teléfono 950 168 333 Huercalovera almazara las canalejas en nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros un proceso automatizado asegura la calidad final recepción limpieza lavado batido filtrado y envasado así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma color y sabor si apuesta por la calidad venga a conocerlos venta directa al público almazar a las canalejas barriada a las canalejas cuevas de la almanzora teléfono 950 168 661 un año más somos los primeros en calidad y producción de la almanzora la almanzora la almanza Gracias por ver el video. La comunidad de regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de regantes de Lorca Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAF Los Guiraos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos La Federación de Cooperativas Agrarias también tuvo su protagonismo a través de su presidente, cal igual que el de los regantes. Explicó la relevancia de este importante grupo cooperativista agroalimentario y cuáles son los métodos empleados para regar, además de citar otras alternativas a las actuales, entre ellas la desalación. También pidió el cese de las autoridades competentes hídricas por su farta de gestión. Estamos en torno a las 80 cooperativas, 20.000 socios y en torno a los 40.000 a 42.000 trabajadores directos en los centros de manipulación y en las parcelas de producción. De ahí la importancia del sector. Cuántas personas hay detrás directamente e indirectamente seguramente hay muchas más. Y también es importante explicar cuántas procedencias de agua hay desde los siglos. El agua que hay en la Tierra es la misma. No falta ni una gota. Desde los tiempos de los dinosaurios, el agua que hay en la Tierra es la misma que hay ahora. Está en diferentes sitios. Seguramente se crean necesidades distintas a las que había y hay que hacer situaciones diferentes a como se ha estado trabajando en los últimos años. Hay que hablar de trasvases. Y ahora, un poco más adelante hablaremos de él, pero se hace con acequias, decreto del 53, acuíferos, trasvases, desalación, depuración y desalobración. Si no me he equivocado, son siete. Por lo tanto, el problema del agua no tiene una solución. Tiene muchas soluciones para solucionar un solo problema. Hay que aportar muchas soluciones para solucionar un solo problema, que es la falta de agua. Ni trasvases ni desalación. Hay varias más. Y, desde luego, en cantidades distintas o, si no distintas, casi muy parecidas. La desalación tiene que estar a tope en la región de Murcia, que no está, por dejadez de la Administración. Totalmente nos ha hecho falta en los últimos siete, ocho, nueve años y ahora, pues, deprisa la quieren poner. No han estado haciendo lo que tenían que haber hecho para que estuviese funcionando al 100%. Si hubiese estado funcionando al 100%, este problema que tendríamos no lo tendríamos, seguro. Y cuando llueva, seguirá trasvases con una forma normal. Seguramente lloverá este fin de semana al otro de aquí a un mes. Pero seguramente lloverá, porque si no llueve, el problema es que es mucho más grave. Ya no solamente de los agricultores, sino de la humanidad en general. Por lo tanto, creo que llover va a llover. Bueno, es cierto que el memorándum ha traído problemas. Yo me acuerdo que en el periodo de Felipe González, y os voy a decir una cosa, mi voto no está hipotecado, ¿eh? No le voy a dar esta mañana aquí crema a nadie. Pero en los periodos de Felipe González, con 180 hectómetros cúbicos, entre Peña y Buendía, se pidió un riesgo de socorro de 90 y se concedió. Si ahora se pide un riesgo de socorro, como lo está pidiendo en varias intervenciones y en varias asambleas el presidente de ese incanto central de regantes, creo que es justo que el ministerio se siente, y por la importancia que tiene el sector en España, lo del sector primario en España, debería de sentarse y con lo que hay entre Peña y Buendía se puede hacer perfectamente para este verano, a partir de febrero o marzo, un riesgo de socorro. Porque seguramente por encima de 400 vamos a pasar muy pocas veces, muy pocas veces, porque ya tienen medios para ir regulando, ir regulando para que no pase de 400. Por lo tanto, creo que el ministerio, quien esté, y seguramente en las próximas elecciones va a ser de distintos colores, porque las mayorías se han acabado, y creo que no estoy diciendo ninguna tontería, debería de hacer un riesgo de socorro y echarle un ojico al memorándum, porque si no, en Murcia lo tenemos complicado. Hemos hablado de desalación a tope y de trasvase, buscarle una solución, porque si no, está muerto. Depuración estamos a tope, estamos en 105 hectómetros júbicos, y creo que estamos en un 96-97% de depuración, no se puede hacer mucho más, creo que es la única región en España que está en esos porcentajes. Acuíferos, tenemos acuíferos casi todos, uno sobre explotado por falta de agua y otro por algo de contaminación. La falta de agua tiene muy difícil solución, lo que es el acuífero contaminado por nitrato tiene una solución. Aquí, en esta zona que nos encontramos, se está haciendo una cátedra para la desnitrificación, que ya lo ha explicado antes el presidente de COA, se está haciendo una cátedra para que no lleven nitratos, incluso se está avanzando en un plazo siguiente, vertido cero. Ahora mismo ya hay agricultores que están haciendo un vertido de un 3 o un 4%, lo están aprovechando prácticamente el 100% de lo que traen del acuífero, porque este acuífero de aquí, del campo Cartagena, es inagotable, porque se recarga con agua subalvea de río Segura. Y estoy comentando todo esto porque a mí me han dicho esta mañana, habla de soluciones, no hable de aquí para atrás todo lo que ha pasado, y estoy hablando de soluciones, para que las personas que están aquí esta mañana, los agricultores, puedan seguir su actividad. Y no solamente estos, sino que el Valle de Guadalentín, Campo Cartagena, Totana, Alhama y de Molina para arriba, que por si no lo sabemos, es trasvase puro y duro. No hay otras soluciones. Antes se compensaba si bajaba agua del trasvase, no se bajaba del trasvase, se cogía la desolación y se compensaba. Si ahora no hay del trasvase, porque no va a haber de momento, hasta que esto no se vaya maquillando un poco, el tema del memorandum y llueva, no hay nada que compensar. Por lo tanto, de Molina para arriba, lo que es la zona de trasvase, y son muchas hectáreas, lo tienen complicadísimo. Aquí, de una forma o de otra, creo que con la desalación se le van a buscar una… y la desalobración. Si la cátedra, en un par de meses o quizás en menos tiempo, se puede hacer ya una realidad, la confederación quiere desprecintar a aquellas desaladoras que precintó sin ningún tipo de explicación y que ya que se está buscando la solución a la desnitrificación, pues creo que merece un respeto el sector para que la confederación de la Fiscalía Segura se tome interés en qué es lo que está haciendo el propio sector y desprecintar a esas desalobradoras para que pueda seguir la actividad de una forma normal. Pacto Nacional del Agua. La Federación de Cooperativas y la Confederación de Cooperativas de España no creen en el Pacto Nacional del Agua. Creemos que es una foto y que no va a conducir nada más que hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, no creemos en el Pacto Nacional del Agua. Lo estamos apoyando, pero creemos que los políticos no lo van a llevar a cabo porque va a ser una cosa de un fogonazo y prácticamente se va a quedar en nada. Agilidad en las tramitaciones. No se puede admitir que si el sindicato central ha comprado 10, 2 metros cúbicos a otras cuencas que hayan tardado 9 o 10 meses después de pagarlo en poder darle luz verde, que ni siquiera le han dado luz verde a los 10 metros cúbicos. Solamente creo que fue 1,8 o 9 o 7. Me da lo mismo, aunque hubiesen sido los 10 o los 8. Es que han tardado 9 meses. 9 meses. Mire usted, si dos comunidades de regantes o dos organizaciones se ponen de acuerdo para buscarle una solución y comprar agua, pues mire qué problema hay si están los dos de acuerdo. Pues se le da luz verde y rápidamente eso tiene que ser rápido. Pero rápido son 7 o 8 días. Dinero y agua para abajo porque nadie sale perjudicado. Todo se beneficia, incluso el Estado español. Hay que cambiar en la confederación al secretario, al presidente y al comisario. Urgentemente. Si no, esto no se va a arreglar. Aquí falta un deslabón que no nos cuadra a nadie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que no firman ningún expediente y el que firma es para fastidiar al sector. Creo que no es justo. Así que ese tema no es la primera vez que lo he dicho. Lo he dicho ya varias veces. No se me puede pasar por alto y no por eso tiene ni más ni menos importancia. También es verdad que podríamos tener un trasvase del Ebro. Fueron circunstancias distintas y no me puedo ir a bajar esta mañana de esta tris sin decirlo, porque entonces tampoco sería justo con mí mismo. Si ese trasvase hubiese sido una realidad, hoy estaría en marcha y no estaremos hablando de este problema. Seguramente estaremos hablando de otro distinto. Pero también es verdad que el trasvase del Ebro se fastidió y había un consenso a nivel nacional y por circunstancias de que yo tengo la llave, quizás hubo que tomar esas decisiones o los que estaban en ese día, en ese cuarto, sabrán realmente qué pasó allí. Pero podría haber sido una realidad. El último ponente de los colectivos y organizadores fue el presidente de la Junta Central de Regantes, que se mostró crítico con la vigente situación del sector del agua en la cuenca, señalando también al máximo responsable de la misma y su equipo, al que igualmente le solicitó su dimisión, por la ausencia de soluciones presentes y de futuro. La cuenca del Segura, de la cual el representante va de una manera en los ríos tradicionales, parte de unas premisas complejas. Somos, como se dice globalmente, la madre de la criatura. Y lo explico. Ha sido esquildada a través de los años el fruto que el río Segura y sus afluentes nos dieron. Y ha sido esquildada porque después de 1979, que nos llega el trasvase, no siempre llegó el agua del trasvase en tiempo y forma. Y aún hoy tampoco. Este año hemos recibido 142 hectómetros del Tajo, en su totalidad. Eso significa que la cuenca ha sido siempre, desde entonces, el apoyo para que riegue prácticamente la totalidad de la cuenca con todos sus sistemas. Y ya ha llegado la hora en que esto no puede subsistir. Tengo que decirlo así de claro. La cuenca no puede dar más agua porque ahora mismo hasta los pantanos de cabecera están vacíos. Lamentablemente, por una administración nefasta de la Confederación Hidrográfica del Segura este año. Completamente negativo. Existen aún hoy en la pedrera casi 70 hectómetros cúbicos de las cabeceras de allí, donde no tenía que ver la necesidad que hay hoy, como ha dicho bien Santiago, desde Molina de Segura para arriba. Se está pasando verdadera necesidad. Mucho peor que aquí, con mejor o peor criterio, pero allí no hay agua. Ninguna. Solo las aguas urgentes del Segura están dando abasto a la parte de aquellos regadios. Por tanto, la cuenca no está en el periodo, llamemos, más adecuado. Yo recuerdo a Borrell, y hace unos días vino a Borrell. Lo recuerdo estando en la Confederación, allí en la mesa, muy cerquita de mí. Bueno, lo felicité. Le dije que eso es lo que hacía falta. Pero también digo que hace unos días me decepcionaba su frase. Ahora no es momento de la interconexión de cuencas. A una pregunta que se le hacía directamente. Yo creo que las ideas y las ideales deben de permanecer, por trabajo que sea. Por otro lado, existe una contraposición política que nos está haciendo al Estado español un mosaico absurdo. Donde, en materia de agua, realmente no hacemos nada más que, de alguna manera, pisotearnos las situaciones. Por duras que sean, estoy de acuerdo contigo, Teresa. Hace falta una entidad propia del agua en este Estado. Y, además, yo diría más. La ley del memorándum, del cual nosotros hicimos un acto público en Murcia, con todo el salón de la caja Murcia lleno, dijimos en el momento, ande por ese acuerdo, de que no estábamos de acuerdo con aquello. Y explico algo peor, que ha pasado este mismo año. Y es duro, pero cierto. ¿Por qué el trasvase? ¿Por qué no tenemos agua este año? Pues, por una forma muy sencilla. Porque no existe materia de depuración en Madrid, por ejemplo. Porque se están haciendo diluciones, vaciando la cabecera del tajo en Aranjuez, para disolver momentáneamente ese agua sucia que nos viene, porque la depuración no es válida. Y, con lo cual, estamos viviendo también nuestra estructura política. Vaciamos, no llegamos a los 400 hectómetros, o los que correspondan en el momento oportuno, y el sureste español se queda sin agua. Así de claro. En cambio, también hay que decir que desde Aranjuez al pantano de Alcántara, en la actualidad, hay 4.000 hectómetros de sobra. Y, en cambio, no se le ha dado solución a eso. ¿Por qué? Porque hay compañías hidroeléctricas que abaratan el agua de esa manera corriente y no le dan el pan al regadío ni al sureste español. Es que hay que decirlo así de claro. En España lo que no hay es una buena redistribución del agua. Estoy de acuerdo con lo que Cristina decía hoy en el periódico. Hay que hacer realmente una evaluación, yo diría un análisis, de todo el sistema de los regadíos. Pero no nos olvidemos de una cosa. Antes y al mismo tiempo de auditar los regadíos, que es necesario, tanto en nuestra cuenca como en las demás cuencas de España, porque hay cuencas que están recibiendo 30.000 metros cúbicos de hectárea de año para los cereales. Están tirando del agua, matemáticamente. Entonces, tenemos que hacer al mismo tiempo una evaluación de todo el sistema del agua español. Porque tenemos 40.000 hectómetros cúbicos que estamos tirando al mar. Y yo me hago una pregunta. En las, concretamente, en las evaluaciones que se han hecho en las comunidades, o sea, en los planes de cuenca, todos los planes de cuenca, todos son deficitarios. Eso no se lo cree nadie. Luego, es necesario, antes de hacer una evaluación de los regadíos, comprobar y saber qué se está haciendo con los planes de cuenca. Analizarlos, inspeccionarlos, saber lo que pasa aquí. Luego, está claro que hay un fracaso y ahí entro con cualquier partido. No me importa el partido que sea, que no hay una eficacia en el sistema y control del agua español. Tenemos que empezar de nuevo, si queréis, que esto tenga una pequeña solución. No hay posibilidades, no hay formas para poder llegar a esa conclusión si ahora mismo, en estos momentos, en estos momentos tenemos agua de sobra en cierta, y en cambio nos están bombardeando en la prensa, en la televisión, de que tenemos un déficit enorme. Ayer mismo la radio nos decía, en el mismo duero, que el duero estaba casi normal. Bueno, vamos, señores, esto así no funciona. Tenemos obligatoriamente que forzar. Yo diría más, mientras el agua en España, ahora que estamos en periodos de que la Constitución queremos reformarla más o menos, no llegue a una categoría constitucional, el agua en España no hacemos nada. El 155 en el agua casi es necesario. Emplearlo para que esto sea de una vez serio. No podemos estar siempre repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Y luego, pues, tenemos que dar soluciones también, de forma inmediata. Se puede, y ahí agradezco mucho a Pepe, he dicho que le hubiera dicho de menos, porque él dejó la casa que estaba por defender el agua de Murcia. Él y yo lo sabemos muy bien. Y hace falta que lleguemos a las instituciones más altas y forcemos, lo que decía Santiago hace un momento, y forcemos a que el agua, a pesar de la poca que quede por ahí arriba, pueda hacer un trasvase de socorro. ¿Por qué es necesario para que esto funcione? Y hay que obligarles. Y no es cuestión ya de salir a la calle. Es cuestión de obligarlos legalmente, porque tenemos leyes suficientes. Hoy, si tenemos en España, es ley. Y suficientes para ello. Yo que estoy en el Instituto Nacional Mediterráneo de Marsella, y que conozco todo el Mediterráneo, y voy a todos esos países, sé la necesidad que va muy lejos de nuestro entorno, muy lejos, y mucho peores que las nuestras. Y, en cambio, nosotros somos incapaces de llegar a poder dominar estas situaciones. Yo no quiero más que desear, yo diría, capaces de ser la desalación, me parece correcta, siempre que sea complementaria del agua que están tirándose. Pero no desalar por desalar. Tenemos que completar. Tenemos que buscar un beneficio cómodo. Yo quiero terminar de que existen soluciones más que de sobra para resolver. Ahora mismo, en la cuenca del Segura, por lo que decía Santiago, no están puestos ninguno, nada más que los pozos que dependen de la Confederación de Geográfica del Segura. Ni siquiera el que ha dicho está puesto en marcha. Se le ha exigido un 40% de pérdidas, que es una barbaridad, cuando no hay ninguna necesidad. Pero otros tres que están también aprobados a la día, con el 15%, tampoco se han puesto en marcha que dependen de mi Junta Central. luego, mentiras, ya está bien. Yo pido lo mismo que decía Santiago, es necesario una renovación en la institución de la Confederación de Geográfica del Segura. Es necesario. Sin eso no vamos a ninguna parte. ¡Gracias! 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 Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huercalovera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. La comunidad de regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de regantes de Lorca Almazara Las Canalejas En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas. Barriada Las Canalejas. Cuevas de la Almanzara. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La labor incansable de los ganaderos está con nosotros desde que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Somos una sociedad consciente de lo que es y gracias a quien lo es. Y esta es una actividad imprescindible para ser quienes somos. SEPOR. 50 aniversario. Somos parte de tu vida. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAG Los Guinaos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN LOS GUIRAOS MAMAS GOING TO WORK NOW AND I DON'T WANT NO SWINGING IN.